Ok chicos, estamos aquí en Brookhaven. Yo muchas veces he dicho que este juego no me gusta, no con el hecho de que el juego sea... ¡Casi me atropella! No porque el juego sea malo, sino en sí no me divierte mucho este juego porque no encuentro el propósito de esto. Por lo tanto, hoy lo voy a jugar a ver qué procede. Voy a tratar de hacer roleplay e integrarme a una familia. Soy un asco haciendo esto, así que va a estar muy potente lo que vaya a pasar. Por lo tanto, los invito a que se queden hasta el final del video, claro que sí. Y pues bueno, si de nuevo o nueva, te invito a que te suscribas, activas la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! A ver, yo pienso que con esta ropa nadie va a querer adoptarme. Por lo tanto, me tengo que vestir de una forma muy decente y con la temática del juego. Así que vamos a cambiarnos. Bueno, yo creo que así está bien. A ver, no sé qué rayos tengo que hacer, pero esa chica se ve muy solitaria. A ver, le voy a decir hola, a ver si me contesta. Oh, hola. ¡Eh! Me acaban de secuestrar. ¿Qué le pasa? Hola. Ok, estoy socializando. No sé a dónde vamos, pero yo mejor me bajo. Hay una pequeña persona con un cartel y dice busco NB... Tiene unos labios de Kardashian. Creo que mi cara está bien. ¿Cuánto pagaste por esos...? ¡Eh! ¿Cómo que hoy todos me quieren robar? ¿Y cuánto pagaste por tus labios de Kardashian, amiga? Yo quiero esos labios de Kardashian. ¿Qué? Ni me entendió. Ay, bueno, yo me voy. Acá se supone que están las tremendas casas. ¡Uh! ¿Esta es una casa o es un hotel? ¿O qué es esto? Ahí decía algo, pero no lo entendí. No sé inglés. Paranormal Activity. ¡Oh! ¿Cómo que? ¿En serio? Paranormal. ¿Cómo que paranormal? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ay, treméndola! No sé qué hice. Ya me voy. ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! ¿Esto como para qué funciona? ¡Uy! ¡Qué bonita casa! Me gusta bastante. ¡Hola! A ver, vamos a construir la nuestra. Ya se construyó la casa y apenas me puse a bailar. ¡No puede ser! ¡Qué asco! Oigan, las casas están muy bonitas, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! Ok. Eh... Bueno, pues yo creo que aquí no voy a hacer nada porque... Pues, ¿de qué me va a servir? ¡Ay, Dios mío! ¡Treméndola! A ver, me voy a meter con ellos. ¡Corre, corre, 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 corre! Yo también. Les voy a poner hola. Me puedo hacer pequeño, ¿verdad? A ver. ¡Uy! Soy una pulga. A ver, soy una bebé. No tengo absolutamente nada que hacer. Así que yo quiero estar con ellos. Pues, me voy a sentar también. Soy parte de la familia, aunque no me hayan dicho nada. Yo solamente me colé. ¿Esta qué? Oye. Más... Más respeto. ¿Qué le pasa? Es que no sé qué decir porque es muy extraño. Espero no me digan que no. ¿Y si me dicen que no? ¡Eh! ¿Qué te pasa? Me están corriendo de la casa. ¡Eh! Me quería sacar de la casa. ¡Qué rata! Yo lo sé. ¡No, hombre! ¡Qué falta de respeto! Me voy a esconder para que no me encuentre. Aquí. Aquí me voy a esconder. Ahora soy una rapera. Eh... Por así decirlo. No sé qué estoy haciendo, pero esto es muy extraño. Y creo que soy Psyche. Porque se acaba de meter. No puede ser. A ver. Voy a ir con Psyche. Esta familia me despreció. ¡Ay! Ahora, ¿cómo me salgo? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo me salgo? Deja a ver si me puedo salir por aquí. ¡Pum! ¡Ay, no puedo! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ayuda! Me quedé atrapada. No puede ser. Busquemos una salida. Ahora, la misión no es tener familia, sino buscar una salida. ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo... ¿Cómo se sale por aquí? ¿Qué esta cosa no tiene balcón? Creo que la única solución es que me reinicie. De ahí en más, no creo salir de aquí. ¡Pum! ¿Me adopta? No. ¡Adiós! Voy a acercarme a este tipo que me quiso sacar. Y le voy a decir... Usted es... ¡Ay, ya se salió! Ya. Yo me iba a pelear con él. No es cierto. Hola. Me adopta. A ver si me dice algo. Porque todos me están rechazando el día de hoy. Y yo no sé por qué. Si soy súper hermosa. O sea, ¡mírenme! ¡Me dijo que sí! ¡Conseguí familia! ¡No puede ser! Conduce muy mal. Y algún día me va a matar. Pero no importa. Conseguí familia. A ver, chicos. Ahora soy parte de esta familia. Solamente... Tengo a una mamá con... Un traje de un agente secreto. O de una piloto. No lo sé. Así que eso me quiere dar a entender. De que mi mamá tiene un buen trabajo. Algún día se va a estrellar en el avión. ¿Qué es esto? No sé qué son las cosas. Pero las camas están muy lindas. Esta es una litera. Y está muy, muy hermosa. A ver, exploremos la casa. Este es un baño. Acá hay un cuarto. Acá derecho hay otro cuarto. Pero para ingresar tienes que pasar por aquí. Si bajamos, está la cocina. Y una piscina. O... O no sé qué es. Bueno, ¿es una piscina? O es tipo... Un... Un acuario, pues, para los peces. No sé. Es muy extraño. No tengo la menor idea. Está muy vuelta la casa. No. No está fea. Pero... Ay, ya me encerraron otra vez. ¿Puedo robar la comida? No. Busco hijas, hijos. Me sirve. Miren, hasta me abrió la puerta. Ay. Nueve meses. ¿Qué es esa cosa? Es muy raro. ¿Qué es eso? UBG, muchas gracias. Abrazo. Ay, Dios mío. Qué feliz estoy. Ya me adoptaron. Soy bien pro. Eh, lo agarró como trapo. A ver, ahora me tiene a mí como un trapo. Y ahora... Me suelta. Ay, no puede ser. Estoy con esta tipa rara. ¿Qué me ves? De seguro es un fantasma. Eres un fantasma, ¿verdad? Ay, no, no, no. No le quiero dar esta cosa. Esta... Este es mi juguete. Estoy un... Una cazadora paranormal. Se ve muy cute. A su máquina. ¡Qué miedo! Aquí estamos presenciando actos paranormales. ¿Ven? Los fantasmas evolucionan. Y este está evolucionando. ¿Por qué ella tiene un biberón y yo no? ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¡No me dio nada! Ah, gracias. Mira, envídiame. Me dio una tablet. ¿Qué tiene esta cosa? Uy, es un iPad. Tiene, pues, lo... Lo principal del iPad. ¿Dónde está Frefire? ¡Ah! Quería jugar Frefire. No puede ser. Es una mamá muy irresponsable. ¿Cómo le está dando una tablet a unas mocosas de dos o menos de tres meses? ¿Qué le pasa? ¡Ven! ¡Ya se murió! Por ver tanto la pantalla, ya quedó tiesa. ¿Qué le pasa? Ya se quedó re dura. Me dijo, fea, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Mi ropa es más fina que la tuya. Aquí empezamos una pelea entre hermanas. Ay, no puede ser. Ya me voy. Adiós. Que te vaya bien. Oigan, la chica tiene mucho la... Pobrecita. Me iba a meter a bañar y me dejó aquí. Ya me tragó la tina. Soy una persona independiente. Mi hermana me estaba molestando. ¿Qué le pasa? Me quiere echar la culpa. ¿Qué rata eres? Claro que no. Ay, no. Ay, Dios. Te voy a jalar los griños. Toma. Toma. Adiós. Ya me voy. Hasta la próxima. Me dijo niña tonta. Y yo le dije, soy mejor que tú. Recuerden que todo esto es roleplay, ¿ok? Estoy tratando de adaptarme a este juego. Mamá. Cámbiale la ropa por una mejor. Se ve re fea. Me estoy tragando a la niña vida. Ay, Dios mío, amiga. Lo siento mucho. Pero recuerda que estamos jugando, ¿ok? ¿Por qué dice Agui? ¿Qué le pasa? Cállate. No. Qué grosera. Qué grosera. ¿Qué le pasa? Una bebé no es así. Qué mala educada eres. Ay, mi amigo está corriendo por su vida. Ay, Dios mío, ¿qué te pasa? No puede ser. Qué mala educada eres. También la mamá. ¿Por qué dijo eso? Yo tengo cinco años. Yo tengo veinte. Ay, no puede ser. Qué divertido es esto. Ok, yo no sé cómo llegué a esta bañera. Ay. ¿Qué está haciendo? No puede ser. Saiki, ¿qué haces? Ay, Dios mío. Todo esto es un desastre total. ¿Qué le pasa? ¡Wow! ¡Explótalo! ¡Explótalo! ¡Vamos, Saiki! ¡Tomemos el dinero! ¡Robémosle! ¡Adiós, mocoja fea! Ya me voy. ¡Sí! Ok, chicos. Yo no sé qué acaba de pasar. Pero esto fue bastante random. Y me divertí bastante. Yo creo que por eso no le encontraba el sentido al juego. Porque yo no me tomaba esto en serio. El roleplay como que no es lo mío. Pero si quieren más videos de este juego. Solamente díganmelo en los comentarios. Claro que sí. Y pues bueno. Espero que les haya gustado el video. Si pasan a like, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!